hola que tal amigos de youtube les saluda joel arco hable uno tengo aquí una llanta ponchada bueno en realidad tengo dos la otra está ahorita puesta en el carro y vamos aquí a reparar una les voy a mostrar una forma fácil de repararlo muy fácil este especialmente si la ponchada está en lo profundo en lo profundo de la llanta este esta reparación puede ser permanente o temporal depende como quieran en lo que llegan a una llantera pero siempre es importante contar con un compresor ya sea de 12 voltios para auto o compresor de casa para inflar entonces aquí tenemos un clavo lo que voy a hacer ahorita es a sacar ese clavo les voy a enseñar una forma fácil de repararlo y en cuestión de poquitos minutos voy a ayudarme aquí con un desarmador plano para remover este clavo y unas pinzas listas aquí está el agujero muy bien les voy a mostrar entonces la forma fácil de repararlo y que cualquier persona lo puede hacer todo lo que necesitan es un desarmador de cruz un tornillo de punta que tenga puntita para que enrosque entre muy bien y un poco de silicona si se pone el puro tornillo funciona pero le da más seguridad aplicarle un poco de silicón que es lo que vamos a hacer vamos a aplicar un poco de silicona aquí al tornillo un poquito de silicona alrededor le vamos dando despacito lo metemos ahí está ahí tenemos ya silicón para mejor seguridad le vamos a rellenar le vamos a rellenar y el tornillo con silicón esto lo he hecho muchas veces ahorita este y es muy efectivo este silicón es muy bueno si la ponchada se genera aquí en la parte lisa de arriba también lo pueden arreglar con un tornillo que el tornillo sea de cabeza plana pero allí si les recomiendo mejor después de que lo arreglen esto sería una reparación digamos de emergencia pero si la ponchada es aquí lo reparan nada más temporalmente y lo llevan a una llantera llevan a la llantera a que se los parchen por dentro es mucho mejor por dentro que por arriba ya que pues a veces las parchan por fuera pero a mí me gusta más que las parchen por dentro este y esto es una forma de salir de un problema puede ser como les digo si la ponchada está en lo profundo de la llanta este método funciona permanente pero si ustedes no están confiados pues luego van a una llantera y que se las parchen esta es una solución rápida y muy simple muy fácil y que cualquier persona lo puede hacer amigos este silicón es buenísimo forma como un tipo cuando se seca es como un empaque ya tengo aquí un tubito chiquito miren este resiste una temperatura arriba de 500 grados fahrenheit hay 260 grados centígrados buenísimo este silicón ok amigos bueno ya está aquí arreglada ahorita la vamos a inflar y 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 aplicamos 30 libras y 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 pues como se puede ver no hay este no hay burbujas solo cual este nos indica que ya está bien le vamos a chequear sus el aire este para ver si se mantiene unas horas mas delante ok amigos bueno esta es una solución este casera que se puede hacer con con una llanta ponchada este espero que esta idea pues le sea de mucha utilidad este si e es importante mantener tener en un motor e para inflar llantas de 12 voltios que se pueda conectar al auto este y traer siempre un tubo de silicón y tornillos que sean de pico bueno amigos este espero que sea de utilidad este video ahorita voy a reparar otra llanta que esta ponchada en el auto no se parece como que pisamos en algún lugar tiraron clavos y la cosa es de que este andamos con llantas ponchadas como el clavo esta aqui en lo profundo de la llanta asi es de que allí pues esta bien el tornillo y lo vamos a dejar un tiempo este ahi esta seguro si fuera aqui en la parte de arriba pues si tendriamos luego que llevarla a a parchear por dentro vamos a sacar ahorita el clavo permitanme un poquito muy bien vamos a sacarle el clavo es un clavo chiquito pero oigan que de aire tira entonces que vamos a hacer y vamos a aplicar y vamos a aplicar silicón aqui al tornillo y vamos a aplicar y vamos a aplicar silicón alrededor El desarmador está muy largo Y no me va a permitir muy bien Maniobrar Voy a tener que buscar un desarmador más chiquito Bueno, creo que allí ya estuvo Ya lo logré Antes de apretarlo le voy a echar más silicón Ahora si la vamos a apretar Un poco a poquito Para que Allí está ya bien metido Ya está bloqueado allí La fuga de aire Una reparación casera Rápida y efectiva Para salir del problema En caso de que sea necesario Muy bien, pues ya Le vamos a dejar Un rato Y luego ya le echamos este Le echamos Más aire Bueno, ahí está donde le metimos el tornillo Para reparar la fuga de aire Ya que tenía un clavito Voy a echar un poco de Espuma Ya está perfecto, miren Ahí está Ya la llanta está inflada Con sus libras de aire Ok ¡Gracias! 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 Bueno amigos, espero que este video, pues de alguna forma, les ayude a salir de una emergencia. Acuérdense, se requiere cargar por allí este silicón Este es el tipo de silicón que yo utilizo Resiste temperaturas y pues hay que usar unos tornillitos de pico Hay que cargar una botellita con jabón para rápido detectar donde está la fuga Y pues un compresor de aire 12 voltios para salir de un apuro en el camino Después más adelante vamos a hacer un video en otra ponchadura que tengamos De cómo repararlo utilizando también este, miren Este tipo de cemento Y este tipo de herramientas Este tipo de reparación casi no me gusta hacerlas porque es un poco trabajosita Y lo que no me gusta es que hay que hacerle un poco el agujero bastante grande a la llanta Y es lo que no me gusta Entonces por eso me gusta un poco más lo del tornillito Pero bueno, ya depende de gustos a gustos amigos Bueno, hasta la próxima No dejen de suscribirse, dale me gusta, muchas gracias Ya removí la llanta de este carro Y les voy a mostrar donde está el clavo Acá tengo la llanta Esto hay que hacerlo en caso de que también de repente esté mal la llanta de refacción Miren, aquí, donde está el clavo Espero que se logre mirar Aquí está, ven Vamos a aplicar un poco Esto me está tirando el aire demasiado rápido Entonces vamos a tratar de reparar, amigos Permítanme un poquito Déjenme sacar el clavo Ya removí la llanta de este carro Y les voy a mostrar donde está el clavo Acá tengo la llanta Esto hay que hacerlo en caso de que también de repente esté mal la llanta de refacción Miren, aquí, donde está el clavo Espero que se logre mirar Aquí está, ven Vamos a aplicar un poco Esto me está tirando el aire demasiado rápido Entonces vamos a tratar de reparar, amigos Permítanme un poquito Déjenme sacar el clavo Ok, amigos, en este caso el clavo es bastante grueso y grande Y como es aquí en la parte lisa Aunque no es la parte donde hace la mayor presión de rodado Pero esta sí la voy a llevar a que la parchen por dentro Pero, como está tirando muy rápido el aire Este, lo que voy a hacer es Aplicarle allí De manera temporal El tornillo con silicón Vamos a aplicar allí Un poco de silicón Y le metemos El tornillo Un poquito Bueno Vamos a dejar un ratito Que repose el silicón Ya luego la inflamos Y la ponemos de regreso Ok, amigos En este caso el clavo es bastante grueso Y grande Este Y como es aquí en la parte lisa Aunque no es la parte Donde hace la mayor presión de rodado Pero Esta sí la voy a llevar a que la parchen por dentro Pero Como está tirando muy rápido el aire Este Lo que voy a hacer es Aplicarle allí De manera temporal El tornillo con silicón Vamos a aplicar allí Un poco de silicón Un poco de silicón Y le metemos El tornillito Un poco de silicón Y le metemos Y le metemos vamos a dejar un ratito que repose el silicón ya luego la inflamos y la ponemos de regreso ya le aplicamos 37 libras de aire vamos a ver si se ve aquí vamos a aplicar un poquito de jabón se ve bien o se ve no hay fuga entonces ahí está como emergencia ahí está por lo pronto la vamos ya a acomodar ahí en el carro miren ahí la tiene quitada no hay fuga la llanta de refacción solamente la puse por precaución porque muchas veces el gato que sube con el elevador con el que sube en el carro muchas veces se cae y se baja para que no se vaya a ver daños no hay fuga no hay fuga Y ya está. Y ya está. La llanta de refacción solamente la puse por precaución porque muchas veces el gato que sube con el elevador con el que sube en el carro, muchas veces se cae y se baja para que no se vaya a ver daños. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.